El libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra Lávense y purifíquense Aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien Busquen la justicia, auxilien al oprimido Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda Vengan pues y discutamos, dice el Señor Aunque sus pecados sean rojos como la sangre Quedarán blancos como la nieve Aunque sean encendidos como la púrpura Vendrán a ser como blanca lana Si son ustedes dóciles y obedecen Comerán de los frutos de la tierra Pero si se obstinan en la rebeldía La espada los devorará Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios No te reprocho tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa Ni un cabrito de tus rebaños Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Esto haces y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente y a sus discípulos Los escribas y fariseos Se han sentado En la cátedra de Moisés Así que obedecedlos Y haced lo que os digan Pero no imitéis su conducta Porque no practican lo que dicen Atan cargas pesadas Y las echan a espaldas de la gente Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas Todas sus obras Las hacen para ser vistos Hacen las bilacterias anchas Y las orlas de sus mantos largas Quieren el primer puesto en banquetes Y los primeros asientos en las sinagogas Les gusta que se les salude en las plazas Y que la gente los llame Rabí Vosotros no os hagáis llamar Rabí Porque uno solo es vuestro maestro Y sois todos hermanos No llaméis a nadie en la tierra Padre Porque tenéis un Padre Y está en los cielos Ni os dejéis llamar caudillos Porque su caudillo es uno El Cristo El mayor entre vosotros Tiene que ser su ministro Porque aquel que se ensalce Será humillado Y aquel que se humillare Será ensalzado El mayor torno de vosotros